Y realmente espectacular este equipo Naima, una de las marcas que encontramos en Funes con la ropa de Estela Divino. Me flasheó, cuando lo vi le escribí un mensajito, guardamelo, le puse a Estela para grabar que realmente está bárbaro, un equipo, una campera con distintas texturas. Tiene cuero, precioso en blanco y negro y crepe, igual que el pantalón, pata de elefante, bien amplio, blanco y negro y lo llevo con una básica negra divina. Me encantó este equipo Naima, de la ropa de Estela, en Funes se encuentran todas estas marcas realmente espectaculares. Ya saben que en Fischerton encuentra todo lo que es fiesta en su casa central, en el shopping del siglo, también distintas posibilidades porque la mujer de Rosario, sin duda, elige un lugar que le inspira confianza desde su asesoramiento. Le mando un beso a las chicas, a María Noel que estuvo haciendo de modelo divina, a Mirza que es un encanto y por supuesto a Estela, a su marido, a todo el equipo. Son todo un equipo realmente que les encanta vestir a la mujer como corresponde, con el mejor asesoramiento y con las mejores prendas. Y si no, mirá el último desfile. Genial estuvo. A minutos de comenzar este desfile en el cual están creadas muchas expectativas, Estela, has hecho un año de desfiles continuos, a beneficios, pero creo que este es un sello un poco de todo lo que representa la ropa de Estela. Sí, realmente estoy orgullosa de pertenecer a un lugar así porque abre sus casas para nosotros, no cualquiera abre sus casas para, en esta oportunidad, Aras. Y Teresita Facciano, que es la anfitriona, me dijo, Estela, bueno, quiero hacer un desfile de alta gama. Lo ha puesto ella el nombre, pero realmente yo me siento muy orgullosa de que ella... Alagada, sin duda, pero creo que ha logrado conjugar en este entorno, en este marco, en esta estructura que es realmente bella, muy, muy especial, con tus prendas y con todo lo que va a haber acá en degustaciones y en catas, un marco excepcional para lo que se quiere mostrar, ¿no? Que es un poco abrir los sentidos, como lo que vos tenés puesto. Es una explosión de colores y... no, divina está. Llega la primavera, los pajaritos, las flores. Me encanta lo que elegiste, contame qué es. Bueno, es un traje, un taller de vestidito con chaqueta que, bueno, los colores lo dicen todo. Es importado. Es la niña importada. Sí, sí. Bueno, Estela, mucha amar en esta presentación y la vamos a disfrutar. Gracias, como siempre, Anabel, vos presentes. Gracias. Esto también es tuyo, ¿eh? Hermoso. Así que estamos todas con Estela y Amarelo. ¡Gracias! 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 It's all that I trust, that I trust Oh, the sky is gray And I know that I will break out someday And I swear that I'll do it not too late You, wonder love, wonder love My world was, my world was Just, wonder love, wonder love It's all that I trust, that I trust Just, wonder love It's all that I trust Just, wonder love You and I 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 You and I